Nos dejas, por supuesto, pensando. Gracias, Cindy. Estaremos atentos. Empezamos con la información. Dos fenómenos naturales amenazan las costas de nuestro país. Uno por el Pacífico, otro por el Caribe. En estos momentos, la tensión se concentra en la tormenta tropical John, que esta tarde se convirtió en huracán categoría 1. Se encuentra frente a las costas de Oaxaca, sigue evolucionando y podría intensificarse a categoría 3 antes de tocar tierra mañana martes. Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, llamó a la población a estar muy atento a los avisos de las autoridades, ya que la tormenta tropical John es de consideración. Y es que, ante la rápida evolución de John, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a los habitantes de Oaxaca, Guerrero y Chiapas a tomar precauciones y buscar un refugio temporal si residen en una zona de alto riesgo por deslaves. Gracias.